No lastimen, por favor, aaaah... Aaaaaah... 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 Ah, oh, 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 Kifo! Esta castigado de bata... De inactivo y de patita, Louie, y es todo. Esta castigado... Años en los años, de pat... De patita en que... Dos y tan... Cuatro, Kifo! ¡Aaaaaah! 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 ¡Si! Respetimos, Louie, mucho. Ya está. Yo como ley. Ya está. Listo. Ya sé feliz, A.G.L.U.B.I. 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 Si, A.G.L.U.B.I. Yo estoy feliz.